Confandi ha extendido su mano amiga a más de 9.980 usuarios de su servicio de crédito, asignando más de 5 mil millones de pesos en alivios financieros para los afiliados que han adquirido productos y servicios a través del servicio de crédito de esta caja de compensación y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. Confandi me ha prestado un excelente servicio, lo califico como un 5 sobre 5, gracias a ellos en este momento adquirí un crédito que es el crédito Confandi, lo utilicé para comprar unos electrodomésticos para mi casa y el beneficio que me dieron en este momento fue que me congelaron tres meses la cuota porque durante el tiempo de pandemia estuve sin trabajo. De esta manera Confandi sigue implementando hechos para seguir adelante y brindar armonía a las familias vallecaucanas.